Dado un número complejo en forma polar, Z es igual a dos veces la cantidad de coseno pi sobre 6, más I seno pi sobre 6, queremos encontrar Z hasta el quinto usando Z igual a R veces a la potencia de Iθ, o la forma exponencial de un número complejo. Acabamos de hacer exactamente el mismo problema usando el teorema de Demoibre, que se indica aquí, pero también quiero mostrar cómo podemos usar la forma exponencial de un número complejo también. Debido a que el número complejo se da en forma polar, debemos reconocer que R es igual a 2, y θ es igual a pi sobre 6. Entonces el número complejo dado en forma exponencial, sería Z igual a dos veces E, elevado a la potencia de I multiplicado por pi sobre 6, o pi sobre 6 veces I. Si queremos Z a la 5 ta, simplemente elevaremos ambos lados de la ecuación a la quinta potencia. Recuerde, el exponente en estos dos es uno, así que debido a que tenemos poderes elevados a poderes, ahora vamos a multiplicar los exponentes. Entonces tendremos 2 a la quinta potencia, luego E a las 5 veces pi sobre 6 I, que sería 5 pi sobre 6 I. Ahora, sigamos y escribamos esto en forma polar. Ahora, sigamos y escribamos esto en forma polar. Ahora R es 2 a la quinta, y θ es 5 pi sobre 6. Entonces tendríamos Z al quinto igual a 2 a la quinta veces coseno 5 pi sobre 6. Más yoceno 5 pi sobre 6. Note que este es el mismo resultado que si aplicamos el teorema de De Moivre, pero en su lugar, usamos la forma exponencial de un número complejo. Ahora tenemos 2 al quinto, que es 32. Avancemos y usemos el círculo unitario para encontrar el valor del coseno 5 pi sobre 6, y seno 5 pi sobre 6. Aquí hay 5 pi sobre 6 radianes, por lo que el valor de la función coseno es la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 2, y el valor de la función seno es la mitad. Entonces tenemos una raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2 más I por 1 2, o 1 2 I. 32 es divisible por 2. Esto será negativo 16 raíz cuadrada de 3 más 16 I. Este es nuestro número complejo, elevado a la quinta potencia usando la forma exponencial de un número complejo. Si miras el otro video, espero que puedas ver la conexión entre el teorema de De Moivre y la forma exponencial de un número complejo. Gracias por ver.